La Procuraduría General de la Nación, a través de la sección especializada en delitos de homicidio y femicidio del área metropolitana de Panamá, llevó al primer investigado por el hecho ocurrido el pasado 24 de agosto del año en curso cuando fue ubicada una persona de origen colombiano amarrada de pies, manos y el área del cuello con alambre dulce. Como resultado de la audiencia podemos indicar que se legalizó su aprehensión, se le imputaron cinco delitos, los cuales fueron homicidio, doloso agravado, robo agravado, uso indebido de tarjeta de crédito, asociación ilícita y privación de libertad. Al momento del debate de las medidas cautelares ante la sustentación realizada por el Ministerio Fiscal, el juez de garantía concluyó que existían riesgos procesales motivo por el cual impuso la medida cautelar de detención provisional. Vale la pena mencionar que por esta investigación se mantienen otras personas pendientes de materializar su aprehensión. Gracias por ver el video.